¿Más crece daño dentro del espacio? Yo creo que después de las PASO, en la primera semana, con tanta alabanza a mi ley, le ha hecho mucho daño, junto a por el cambio. Yo creo que ahora se ha callado un poco, se ha ordenado bastante y espero que trabaje y apoye decididamente. En todo caso, el problema no está en el radicalismo, como él cree. El radicalismo lo único que está haciendo en el último tiempo es levantar a la patricia. Y levantar a junto por el cambio. Así que yo creo que se ha moderado en los últimos tiempos y está bueno que la haya acompañado en Córdoba. Y que yo creo que la mejor manera de aportar es que no deje dudas que la candidata es Patricia y no la posibilidad de mi ley. Gobernador, ¿cree que todavía hay algún tipo de coqueteo que no termina de ser contundente? También yo diría, también yo diría que hay un liberalismo extremo contagioso. Liberalismo extremo contagioso. Contagioso, que contagia, mal, nos hace daño.